TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Este domingo 10 de diciembre a las 19 horas en el Parque La Puntilla se realizó la tercera versión de la carrera de Garzones. Bueno, esto comienza en el 2019 cuando empezamos a hacer la primera carrera de Garzones. Hicimos la segunda al 2020 y por el asunto de la pandemia tuvimos que parar. Hoy la retomamos. No llegó tanto público como esperábamos, pero sí tuvimos una gran competencia. Garzones mostraron su habilidad y eso es lo importante de todo. Y queremos invitar a la gente que participe junto a la agrupación que tiene muchas actividades más a futuro. Sí, la cocinería que pertenece a la agrupación, los stands son de visitoría, de una agrupación también de visitoría que tenemos. Tenemos una agrupación de fuego inflable y trabajamos todo en conjunto para poder hacer una linda fiesta esta tarde. Para nosotros igual estamos muy orgullosos de poder realizar actividades para la comunidad, para la familia, que realmente es lo que a nosotros nos importa. Sí, tuvo tradición de amores primero, después tuvo reza indiana y ahora van a tocar los bravos a vos para ya terminar con la actividad y terminar bailando hasta 9 de la noche y 10 de la noche. Sí, de por sí la vamos a hacer, pero vamos a hacer más al centro. Nos vamos de nuevo a la plaza, si Dios quiere, si la posibilidad nos permite, de poder realizarla nuevamente en la plaza porque en la edad a la gente le gusta más centrar las actividades. Agradecimiento a la municipalidad especialmente por prestarnos el parque, por prestarnos la logística y también podemos agradecer a los auspiciadores, a Viña y a La Torina, que son los que nos auspiciaron en la fiesta, a Don Nelson Toro también que nos ayudó y a muchos más que están ahí detrás que siempre están apoyando estas actividades. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.